En el año 2018 la conocida tienda de calzado Payless hizo un experimento bastante curioso Crearon una tienda ficticia que parecía lujosa y pusieron a la venta zapatos normales de 20 dólares Pero con etiquetas de 300, 500 o hasta 700 dólares Las personas compraban los zapatos creyendo que eran de lujo Cuando en realidad eran un zapato común y corriente